Se acaba la liga y se lleva con ella nuestras mejores rutinas. ¿Qué vamos a hacer ahora sin mirar nuestros equipos de Vivenger al despertar cada día? ¿Qué vamos a hacer ahora con tantas horas libres durante los fines de semana? ¿Ser personas normales? ¿Tener vida social? No me gusta la perspectiva. Porque se acaba la liga y nos deja sin la mejor de las excusas. A nosotros, los hinchas. ¿Un cumpleaños al que no queríamos ir? No había problema. Teníamos la carta de la liga. Solo había que responder con un. Me gustaría ir. De verdad. Pero lo siento, no puedo. Hay partido. ¿Una reunión familiar aburrida? Pues lo mismo. Me gustaría ir. De verdad. Pero lo siento, no puedo. Hay partido. ¿Estábamos cansados para salir a cenar con los amigos? ¿Nos daba pereza quitarnos el pijama y levantarnos del sofá? Tranquilidad. Ahí aparecía el rescate doña liga. Me gustaría ir. De verdad. Pero lo siento, no puedo. Hay partido. Pero ahora se acaba la liga. Justo cuando más la necesitamos. Y encima sin mundial a la vuelta de la esquina. El parón más largo de nuestras vidas. Se vienen bodas y comuniones. Se vienen funciones escolares. Y se vienen cataratas de planes ineludibles. Se vienen insolaciones en la playa con los niños. Se viene la vida social. Aparentar ser una persona normal. El abismo sin partidos. No me gusta la perspectiva. No me gusta la antigua. obyu.